La selección de Francia logró quedarse con el campeonato de la Copa Mundial de Rusia 2018, luego de vencer cuatro goles a dos a su similar de Croacia, la cual será recordada como una de las más gratas revelaciones en una justa mundialista. Al minuto 18 el atacante francés Antoine Griezmann cobró un tiro libre que fue desviado por el delantero croata Mario Manzukic anotando un autogol. Diez minutos después el delantero Iván Perisic se empató los cartones. Griezmann marcó desde los 11 pasos el 2 por 1 después de que el árbitro argentino Néstor Pitana indicó un penal ayudado del video asistente arbitral. El tres goles a uno fue obra de Paul Pogba que le pegó desde afuera del área para ampliar la ventaja. El joven atacante francés Guillaume Mbappé replicó lo hecho por su compañero Pogba, probó al arquero croata Daniel Zubasic desde afuera del área y este no tuvo reacción con lo que encajó el cuarto gol en su cabaña. Mario Manzukic ocasionó que el arquero francés Hugo Lloris no pudiera despejarlo y se lo robó y así puso el 4-2 definitivo que le dio la victoria a los galos. Con este resultado Francia obtiene su segunda copa del mundo y catapulta a su técnico Didier Deschamps a los anales de la historia al ser el tercer jugador y entrenador que campeona con su selección como lo hicieron en su momento el brasileño Mario Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. Notimix